Una importante rueda de negocios y feria agrodiversa se desarrolló este 21 de julio en el Bioparque La Isla. Los representantes del MIES, IEPS, MAC, MIPRO, IQUIAN, ARSA y el CAT Provincial de Napo, de acuerdo a sus competencias, ejecutaron esta Feria Regional Amazónica, a fin de generar espacios de comercio para pequeños emprendedores y organizaciones de la agricultura familiar campesina. Bueno, agradecerles infinitamente al sector público, especialmente a los GAT, al GAT Provincial de Napo, a los GAT cantonales, que ellos han comprometido este espacio, este esfuerzo, porque tiene que estar esto integrado, el sector público, el sector privado y la academia, con esas condiciones nosotros podemos emprender una serie de iniciativas. Eso es el derrotero que queremos marcar, esa va a ser nuestra brújula, nuestro norte, hacia donde emprendemos cada una de estas iniciativas. Sin duda, esta Feria fue un espacio que impulsará la promoción y venta de los productos provenientes de la región amazónica. Sí, estamos aquí con algunas iniciativas de emprendimiento de nuestros amigos productores, que han venido tanto de la parte de Valle de Fijos, también de la parte de acá, están ofreciendo todo lo que son verduras, hortalizas, frutas de temporada, y la gente de acá está ofreciendo lo que es plátano, yuca, pesanías, también tenemos productos ya con un valor agregado más, que han hecho ese esfuerzo a nuestros productores. Creo que es un espacio que abre la oportunidad para nuestros pequeños y medianos agricultores para poder exponer la variedad de productos en los diferentes centros comerciales, tiendas y aparatos de aquí de la provincia. Esta iniciativa busca fomentar la participación de un amplio número de emprendimientos del sector de la economía popular y solidaria, artesanal, agroindustrial y agropecuario de esta región del país. Estamos acá aportando con nuestro producto, dando a conocer también que estamos nosotros dando ese emprendimiento de nuestro producto, en este caso el cacao fino y arombo. Además ha recibido asistencia técnica por parte de las instituciones responsables del evento, y que por ende garantizan la presencia de productos diversos de calidad y que cuentan con todos los requisitos para una comercialización formal. 31 emprendedores que gozan de la certificación sanitaria obligatoria, son los principales expositores y los principales actores dentro de esta feria, la cual toda la gente que ha venido a visitarnos está dando cuenta de la calidad de los productos que tiene la provincia de Napo y toda la Amazonía. Apoyarles, apoyarles con lo que es el tema técnico, asistencia técnica, capacitación, a todos estos emprendimientos que puedan ayudar a la economía popular y solidaria, que puedan ayudar a nuestras compañeras, compañeros que se dedican a los pequeños emprendimientos. Y más que nada, esta feria lo que busca es que podamos tener mercado a nivel internacional, a nivel nacional. Esta feria contó con la presencia de 64 organizaciones, provenientes de las provincias de Napo, Orellana, Pastaza y Sucumbíos.